hola que tal y en comenzamos nuestro directo de hoy de las 10 que tal estáis bienvenidos a todos vamos a ver los primeros comentarios que nos van llegando vale hoy estamos emitiendo a la vez tanto en la aplicación de facebook o sea en la página web de facebook de la aplicación de rosita como dentro de la propia aplicación vale así que vais a poder luego ver el vídeo en diferido cuando cuando queráis aunque siempre os aconsejo que os descarguéis la aplicación porque tenéis muchísimas más actividades las que podéis ver en facebook vale va aquí empezar a los primeros comentarios buenos días también desde hospitalet jesús desde manises están saludando también desde alicante desde madrid aragón lidia desde valencia lina barcelona carmen en valencia genial ana desde barcelona olvido desde valencia gema carmen bueno también en facebook está viendo carmen que nos está viendo desde logroño muy buenos días y nada decir que hoy como como ya adelantamos a principio de semana y vamos a trabajar espalda vale el trabajo que vamos a hacer y va a ser de la zona de la zona dorsal un poquito también tocaremos cervicales la y en menor medida lumbares vale vamos a centrarnos más en la zona media de la espalda que muchos de vosotros me habéis comentado para intentar trabajar esas posiciones malas como las cifosis la cifos coliosis vale pues vamos a hacer unos pequeños ejercicios y estiramientos para precisamente trabajar eso como material bueno yo os aconsejo hoy que estéis cerca de una pared para poder apoyaros ahora hay que hacer ejercicios apoyados a una pared y después como materiales si tenéis un cojín a poder ser redondo para ponerlo en la espalda voy a traer un ejemplo a ver un cojín que sea lo más redondo posible estrecho y alargado vale para ponerlo en la espalda y hacer un ejercicio y después también necesitaremos el palo de una escoba que seguro que tenéis en casa para estirar nuestra espalda vale como todos los días vamos a esperar un par de minutos más que termine de conectarse la gente interesada y ya comenzaremos los ejercicios me ponéis aquí a ver buenos días desde barcelona llego tarde no no para nada llegas perfectamente aún no hemos empezado también consuelo desde getafe nina desde a coruña también concha desde murcia santiago si me pones algún comentario que después se pueden ver los ejercicios los de hoy si en hoy en concreto estoy emitiendo también en facebook entonces a través de la página de facebook de la aplicación de rosita vais a poder ver el vídeo después porque se va a quedar colgado pero solo el de hoy vale solo el de los miércoles el resto de semanas solo se emite en la aplicación y luego no hay forma de volver a verlos solo lo podéis ver mientras se está emitiendo perfecto bien pues nada vamos a ir comenzando ya los ejercicios hay que tener aquí cerca como he dicho antes un par de escoba lo vamos a dejar por aquí apoyado y también nuestro 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 cojín vale como comentado algo que sea redondo si no tenéis un cojín de estas características podéis coger una toalla y la enrolláis hacéis un rulo con la toalla para que les va a servir igual entonces vamos a comenzar primero los ejercicios calentando la zona de la espalda vale para calentar os aconsejo que no forcéis nunca la musculatura la circulación vamos a ir progresivamente y vamos a comenzar separando pies vale para tener más estabilidad y hacer rotaciones rotaciones con mi espalda yo llevo la espalda hacia la derecha cambio hacia izquierda vale vamos a hacer alternar las posiciones muy suave notaremos al final del rango articular igual tenemos rigidez por la mañana y que nos cuesta al principio movernos vale iremos poco a poco trabajando vamos a combinar también ahora ejercicios de flexión yo voy a flexionar mi espalda voy a intentar bajar hasta donde llegue vale sin forzar mucho y después subo y extiendo llevo la espalda hacia atrás hacia delante y hacia atrás bien muy sencillo un poco más va a venir muy bien estos ejercicios por la mañana bien ahora si os podéis apoyar de una silla vale mejor vale una silla una mesa alguna referencia que tengamos delante lo que vamos a hacer es apoyarnos yo me apoyo por ejemplo de la espalda de una silla con ambas manos vale me separo a una distancia que me permitan tener los brazos estirados y voy a intentar bajar voy a intentar poner toda la espalda recta siempre lo que pueda vale aquí igual noto un poco de estiramiento en la parte de detrás de las piernas de las lumbares vale de la espalda cuidado para quien le suba los hombros no hay que forzarlos nunca y recordad que es un calentamiento habrá que ir muy muy poco a poco vale y subimos los pies no los muevo de sitio solo muevo espalda vale los brazos van a estar siempre fijos subo 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 estiro el cuello bajo y escondo la cabeza entre mis brazos vale vamos a repetirlo unas cuantas repeticiones más despacito perfecto perfecto muy bien entonces ya vamos sacando la espalda más suelta vale la musculatura de atrás bien una vez que hemos acabado el calentamiento vamos a hacer ejercicios vale el primero de ellos vamos a coger ya el palo que teníamos aquí preparado y el ejercicio va a consistir en ponerlo por detrás vale entre mi entre mis hombros vale mis brazos y la espalda vale aquí hay que puntualizar aquí hay personas que os doran los hombros vale que tengáis una inflamación alguna patología de tendón y no podáis aguantar esta posición no os preocupéis vale hay una alternativa que hay una alternativa que hay una alternativa que hay una alternativa que hay una que balancea no es suave la Filipino para que los hombros y conservan otra que ellos van a ser el palo pues y el palo el palo es común entre las abrimos y la體 ya que hay un palo para que tengamos con el palo lo que sería la alguien quebede que hay un palo para que incluso los bolos y ya que gente que hay unos que tendrán hay una hago con el palo, pero se pueden hacer de las dos formas, ¿vale? Pasamos el palo por detrás de la espalda, se me cae, ¿vale? Lo sujetamos bien y estiramos, yo intento forzar como si fuese a doblarlo, ¿vale? Pero no lo voy a poder, entonces mi cintura escapular, mis escápulas por detrás van a trabajar, van a trabajar esa posición de mantener la espalda recta, de evitar las posiciones encorvadas, aguanto unos segundos y descanso, ¿vale? Vamos a repetirlo sin el palo, ¿vale? Para aquellas personas que os moleste el hombro, abro, 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 abro hacia atrás, brazos hacia atrás, notáis como las escápulas se juntan al hacer este movimiento, al llevarlos brazos hacia atrás, me quedo aguantando esa posición, descanso, bien, vamos a hacer cinco repeticiones más en este ejercicio, brazos hacia atrás, las escápulas por detrás de nuestra espalda se van a aproximar, se van a juntar entre sí, aguanto tres segundos, descanso, ¿vale? Cuatro repeticiones más, volvemos, separo, aguanto, 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 descanso, repetimos, nos quedan tres repeticiones, hacia atrás, junto escápulas, saco pecho hacia afuera, ¿vale? Volvemos, una más, juntamos palmas y vamos a por la última, última repetición, ¿vale? Separo brazos, los llevo hacia atrás, saco pecho, escápulas juntas, ¿vale? Recordad que las escápulas son los huesos que tenemos aquí atrás, ¿vale? Anchos que articulan nuestro hombro con el tronco, ¿vale? Se juntan cuando retrasamos brazos. Vale, vamos a dejar ya esto fuera. Y ahora es cuando vamos a utilizar ya nuestro cojín, nuestra toalla. La vamos a tener que apoyar en la espalda, en la pared, ¿vale? Entre la pared y nuestra espalda la localizamos que vaya recto con nuestra columna, con nuestras vértebras, ¿vale? Y una vez lo tengamos bien fijo, que no se caiga, lo que vamos a hacer va a ser separar brazos, ¿vale? Separar brazos a la vez que nos echamos hacia atrás. Como podréis notar, cuando nos dejamos el peso hacia atrás y está a la altura de la columna, favorece la posición de estiramiento, ¿vale? Vamos a mantener la espalda completamente estirada, va a forzar el cojín, la toalla que tengamos abajo, forzará la posición de extensión y nos vamos a quedar aquí durante unos 20-30 segundos, ¿vale? Como el propio peso es el de nuestro cuerpo, que nos dejamos caer, no nos va a resultar molesto, ¿vale? Aguantamos, aguantamos, vale, y descansamos. Este ejercicio también se puede hacer tumbado, pero lo estoy explicando de pie porque muchos de vosotros me comentáis que tenéis dificultad para tumbaros, ¿vale? Para hacer los ejercicios en el suelo. Entonces la alternativa es como lo estoy contando ahora. Tengo el cojín, lo pongo en mi columna, ¿vale? Que continúe las vértebras, el trayecto de mi columna vertebral, ¿vale? Contra la pared, me dejo caer hacia atrás el peso y separo brazos, ¿vale? Lo que me permita. Hay que buscar una pared que tengamos mucho espacio en casa, que sea ancha, para dejarme caer y aguantar esa posición. Mirada siempre al frente. Aguantamos unos 20-30 segundos. Muy bien. Perfecto. Luego continuaremos, luego continuamos el ejercicio, ¿vale? Al final para estirar, pero vamos a seguir trabajando la musculatura, ¿vale? Volvemos a coger el palo, pero ahora el ejercicio lo vamos a hacer por delante. Yo sujeto el palo con las palmas de la mano hacia abajo y voy a hacer un trabajo de elevar. Llevo los brazos hacia arriba, cada uno hasta donde llegue y bajo. Como habréis notado, cuando subo, cuando subo hombros, mi espalda tiende a extenderse, tiende a producir un movimiento hacia atrás, ¿vale? Me pongo de lado para que se vea mejor. Yo subo, subo, subo y veis como la espalda se arquea hacia atrás. ¿Vale? Es el ejercicio de flexibilidad que vamos a hacer. Subimos, tenemos el palo delante, no cansa, ¿vale? Aquí a quien le moleste el hombro lo único que tiene que hacer es no subir tanto, pero el movimiento de espalda, ya vais a ver cómo se trabaja igual. Subimos, subimos, subimos y bajamos. Como la espalda se arquea. Al bajar vamos a intentar también flexionar ligeramente el cuello, espalda y al subir extender. Y hacemos el movimiento completo. ¿Vale? Vamos a hacer 10 repeticiones, ahora que habéis entendido el ejercicio. Vamos a comenzar. El palo está abajo, subo, 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 extiendo, bajo, 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 y flexiono. Subo, 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 subo Vale, vamos ya por la sexta, siete, ocho, bajamos, nueve, y la última, arriba, 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 acá vamos, diez, perfecto, vale, ahora sí, vamos a dejar ya el palo, no vamos a hacer más ejercicios con palo, y continuamos trabajando la cintura escapular, la zona dorsal, pero con un ejercicio diferente, vale, vamos a imaginarnos que estamos frente a un espejo, que lo podemos hacer frente al espejo, y vamos a lanzar el puño, vale, un y brazo derecho, lanzo el puño, y retrocedo, voy a hacer los dos ejercicios, cuando lanzo el puño, notaréis que la escándula se mueve hacia afuera, va en la zona de atrás, aquí el hueso, se va a desplazar, se va a separar respecto a la izquierda, izquierda, y cuando llevo hacia atrás el brazo, se encoge, pues vamos a trabajar ese ejercicio, lo podéis hacer con el brazo extendido o en puño, como resulte más sencillo, porque el ejercicio es de espalda, de hombro y espalda, entonces, llevamos un brazo hacia adelante, volvemos hacia atrás, el importante es que el codo esté estirado, vale, y entre repeticiones vamos a descansar, vamos a bajar el hombro, para evitar sobrecarga, para evitar una posición estática mantenida, que pueda producir molestias en el hombro, vamos a alternar, hago derecha, bajo, izquierda, bajo, vale, así trabajamos alternativamente las dos escápulas, bien, vamos a comenzar, vamos a hacer 10, 5 a cada lado, comenzamos brazo derecho, lanzamos, volvemos, 1, izquierda, lanzo, vuelvo, 2, derecha, 3, 4, recordad que la espalda tiene que estar recta, vale, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vale, muy sencillo, y activamos, como he dicho antes, cintura escapular, ahora activamos el movimiento de la escápula que va a flexibilizar nuestra columna dorsal y vamos a evitar posiciones encorbanas, vale, ahora para continuar, vamos a ir ya a la parte delantera, a pectoral, que es muy importante trabajarlo para evitar hombros adelantados, y lo vamos a estirar apoyados frente a una pared, vale, por ejemplo, el lado del tector izquierdo, yo apoyo, apoyo todo mi brazo, desde la mano antebrazo a codo, vale, nunca voy a pasar el brazo a la altura del hombro, siempre igual o inferior, y estando en esta posición, me echo un poquito hacia adelante el peso, y me inclino en dirección opuesta, en diagonal, vale, en diagonal al apoyo, notar aquí tensión, la parte del pecho, pectoral, como siempre, que sea unas sensaciones de tensión, pero sin dolor, nos quedamos aquí estirando, 15-20 segundos, notamos el estiramiento, perfecto, para cambiar de fibras, estirar otras, vamos a hacerlo con el brazo extendido, vale, antes lo hemos hecho con el codo flexionado, ahora voy a exceder apoyo, vale, y llevo mi cuerpo en rotación, vale, lo mismo, van a estirar el pectoral, también va a estirar brazo, bíceps, pero en posiciones, otras, otro tipo de fibras, vale, más, notaremos sensaciones diferentes, bien, continuamos con el lado derecho, vale, cambiamos el apoyo, vale, recordad, brazo completo apoyado antebrazo de codo a muñeca, y codo siempre flexionado, voy a rotar, roto hacia el izquierdo, izquierdo, en dirección contraria, en diagonal siempre, incluso me puedo echar un poquito hacia delante el peso, para aplicar más tensión, y aguanto, me quedo aguantando, muy bien, continuamos con el ejercicio con codo extendido, apoyo completamente la mano, extiendo codo, y roto en dirección contraria, muy bien, vale, ahora que tenemos ya la musculatura más, ha calentado más, ha trabajado más, vamos a continuar relajándola, flexibilizándola, volviendo con el ejercicio, apoyados en la pared, vale, yo coloco el cojín, la toalla, entre mi espalda y la pared, vale, que intente llevar desde zona lumbar hasta el principio de las cervicales, sobre todo la zona dorosa, tiene que quedar cubierta, que es la zona media, que es de lo más importante, donde vamos a focalizar el tratamiento, separo pies, me separo un poquito respecto a la pared, para dejarme caer hacia atrás, y abro, separo brazos, mirad al frente, hacia arriba, y no me quedo aquí 20-30 segundos, vale, notaré como ya poco a poco puedo extender más, vale, me permite trabajar más la extensión, tengo más flexibilidad respecto al principio, incluso podemos ir subiendo el apoyo hasta más arriba, subimos el cojín hasta segmentos superiores, y me quedo aguantando, me quedo aguantando, la extensión, todo el estiramiento de mi espalda. Vale, ahora para finalizar, lo que vamos a hacer, va a ser combinarlo con la respiración, los movimientos de coger aire y soltar el aire, para que de esta manera se pueda terminar de relajar la musculatura de la espalda, y favorecer de esta manera todas las articulaciones que engloban dorsal, parrilla costal, con vértebras de la columna, vale. Entonces, voy a tomar aire por la nariz, a la vez que extiendo brazos, se abre el tórax, extiendo la espalda, y suelto por la boca lentamente, a la vez que me encojo un poco, y junto brazos, vale, tomo aire, extiendo brazos, me dejo caer, extiendo la espalda, suelto aire por la boca, encogiendo. Recordad que tenéis que tener atrás vuestra toalla enrollada, vuestro cojín, para que sirva de apoyo, vale, para que focalice todo el estiramiento en ese lado. Repetimos. Cogemos el aire máximo posible, suelto lentamente por la boca. Una vez más. Y vamos ya por la última, última repetición. Cogemos el máximo aire posible, mientras estiramos. Notáis cómo se juntan las escápulas, cómo se extiende la espalda. Perfecto. Bien, pues nada, recogemos ya los materiales. Podemos ya descansar, beber agua. Y damos ya por finalizado la sesión de hoy. Ahora me quedo aquí a contestar vuestras preguntas, todas las dudas que tengáis. Que vamos a responder a todos los comentarios, vale. Vale. Voy a contestar primero los de la aplicación y luego me pondré con Facebook, vale, para llevar un orden. Porque si tardo en responder, no os preocupéis, que es que estoy leyendo comentarios anteriores. Vale, me pone Anabel que... Que tiene albañiles en casa y menos mal que ahora puedo estar con vosotros. Bueno. Espero que ya hayan acabado. Vale, muchísimas gracias. Mañana me conecto porque luego... Por ahora no lo puedo hacer, vale. Recuerda que el vídeo de hoy puedes buscarlo en Facebook, vale. Que va a estar disponible. Si luego lo quieres volver a ver. Buenos días desde Tenerife. Buenos días Madrid desde Mallorca. Desde Palma. Muchas gracias a todos. Vale, me comenta... Hay un comentario que me pone que al hacer algún ejercicio me mareo. Bien, cuando os mareáis por hacer ejercicios, ya sea porque lo hacéis con mucha intensidad, hacéis movimientos bruscos de cambio de dirección, lo que os puedo aconsejar desde aquí, sin conocer más detalles sobre lo que os sucede, es hacerlo con más precaución, más despacito y sin forzar nunca el cuello, vale. En la zona de las cervicales, la cabeza, nunca voy a hacer posiciones de extensión máxima, ni de flexión máxima, es decir, los movimientos extremos, y siempre hacerlo lo más despacio posible. Si viene un mareo, viene una sensación de vértigo, lo que hay que hacer es siempre buscar tumbarnos o sentarnos en una superficie estable para evitar caídas, vale, que es lo que no queremos que ocurra que suceda. Vale, me pone un poquito de molestia en la parte alta de los brazos. Por lo demás, genial, como siempre, muchas gracias. Vale. Como he dicho antes, hoy vamos a trabajar espalda, pero al ser la zona dorsal, al ser la zona entre lumbares y cervicales, como coge hombros, coge cintura escapular, trabajamos un poquito brazos, vale, así que aquellas personas que tengáis un poquito de molestia ahora, recordad que es el trabajo muscular que hemos hecho, que en alguna posición, pues, es normal que moleste, vale, pero no va a resultar perjudicial, al contrario, a medida que se van haciendo ejercicios, vais a notar siempre mejoría. Vale, Esther desde Zaragoza, muy buenos los ejercicios. Mi espalda te lo agradeceré. Vale, muchas gracias. Muy bien, todo perfecto. Perfecto, Jesús. Carmen, ayer no pudo conectarme a las seis. Bueno, no os preocupéis. Hoy os recuerdo que hasta tarde se conecta el doctor para hacer una consulta sobre, acerca del pilar cuatro, que es de la higiene del sueño, vale. Aquellas personas que tengáis insomnio, que tengáis dificultad para descansar, os aconsejo que veáis primero el vídeo, que ya está colgado en la plataforma de Rosita, y esta tarde a las seis se conecta en directo para resolver vuestras dudas. Muchas gracias. También desde Toledo. Bueno, también voy a ponerme a contestar en Facebook. Buenos días, a ver qué veo aquí todos los comentarios. Hola, fina, buenos días, fina, Pilar, Dori, Asunción, Victoria. Vale, Lupe desde Gijón, nos dice que hace todos los ejercicios y los guarda todos, porque tiene mucho dolor de espalda. Vale, yo os aconsejo precisamente eso, para aquellas personas que pasquéis de espalda, que os podáis guardar algún ejercicio, tenerlo o incluso memorizarlo, porque son muy sencillos, para poder hacerlo en cualquier momento del día que tengáis. Es muy importante continuar trabajando la espalda. Vale, me comenta Nuria, qué fantástica sesión, hoy me dolía muchísimo la espalda y ahora estoy mejor. Marisol, gracias, es de Murcia. Flor, buenos días, es de Asturias. Vale, me comenta Mercé que cuando hace los ejercicios con los hombros, con el palo, se me carga y me duele la parte cervical. Vale, es lo que he comentado, cuando ponemos el palo encima y lo recogemos por la parte de atrás, tenemos la espalda, sobre todo la zona dorsal, la extendemos, los hombros también trabajan y al mantener la posición, es normal que la zona cervical se cargue un poco. Por eso sí, hay que probar si esa posición no la podemos mantener, porque nos produce molestia, sobrecarga o sensaciones incómodas, dejamos de hacer ese ejercicio y lo hacemos sin palo, simplemente extendiendo los brazos hacia atrás, que haremos un ejercicio muy, muy parecido, porque los objetivos son similares, ¿vale? Como le digo, en el caso de usar el palo tiene que ser cuando haya cero molestias, cuando no produzca ningún tipo de dolor. Hola, Consuelo, que nos está viendo desde Catarroja, buenos días. Lupe me dice que muchas gracias, que me costuvo mucho menos hacer los ejercicios del cojín, no lo había visto nunca y es maravilloso porque yo lo hacía pero sin cojín. Claro, con el cojín lo que hacemos es aplicar un poquito más de extensión en esa zona, focalizar el ejercicio. Vale, me comenta Evelyn que cuando hace los ejercicios contra la pared nota dolor en las manos al estirarlo, que sí es normal. Vale, en teoría, en principio no es normal que notes dolor en las manos ni ninguna sensación, ¿vale? Porque son ejercicios puramente de espalda. Si notáis hormigueos, sensación de frío, calor o incluso dolor en las manos o en las muñecas, suele ser debido a algún tipo de compresión nerviosa, ¿vale? Porque los nervios que discurren por el brazo, a la altura de la muñeca, se comprimen y producen esos síntomas. Pero eso es otro proceso que hay paralelo, ¿vale? No es por los ejercicios. Lo que pasa es que en determinadas posiciones que produzco un estiramiento de mi sistema nervioso es posible que aparezca más. Lo único que te recomiendo es que si esa sintomatología aparece durante el día, que consultes con tu médico, ¿vale? Para determinar un diagnóstico más específico. Vale, Dori, ejercicios buenísimos para la espalda. Muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Vale. Me comentan que por qué no puedo entrar desde la aplicación. Sí que debería de ir la aplicación, ¿vale? Porque estamos emitiendo. Si no funciona, lo que te recomiendo es que la cierres y la vuelvas a reiniciar. Porque habrá quedado algún proceso atascado, pero debería de funcionar. Me pregunta Nubia si se pueden hacer diariamente. Claro, sí que se pueden hacer diariamente. Y de hecho es recomendado para todas aquellas personas que padezcáis de espalda. Si lo que queremos es hacer un mantenimiento, porque a día de hoy no nos duele, se puede hacer una o dos veces a la semana. Pero si tenemos un dolor activo y lo que queremos es dejar de darle un tratamiento, deberíamos hacerlo diariamente, sí. Vale, Lupe dice que le interesa mucho el vídeo del doctor de esta tarde. Pues apuntaros que, sobre todo, martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde hay directo de consultas. Los martes y los jueves es de fisioterapeuta y el miércoles es con el doctor. ¿Vale? Todas las semanas igual. Me gusta empezar mi día con la actividad. Muchas gracias. Vale, los que haces en directo como los de hoy desde Rosita se pueden guardar. Se pueden guardar en Facebook. En Rosita no se puede guardar ninguno. Lo que pasa es que como estoy emitiendo simultáneamente en Rosita y en Facebook, el vídeo que está en Facebook lo vais a poder ver repetido. ¿Vale? Porque se graba a la vez, simultáneo. Pero la aplicación no. La aplicación solo es vídeo en directo. Vale, continúo aquí contestando a Rosita. Vale, comentáis el último ejercicio. Trabaja todo el cuerpo o los brazos y la espalda. Es que no entendéis. Hay que apretar el cuerpo completo contra la pared y qué posición tiene que tener la cintura y glúteos. Gracias. Vale, pues el último ejercicio que es contra la pared, lo único que tenemos que tener en cuenta es mantener la espalda apoyada frente a la pared con el cojín, la toalla, ¿vale? Lo que podamos poner entre nuestra columna dorsal y la pared, ¿vale? Para separarnos y dejarnos caer hacia atrás. Entonces, los pies, pues deberían de estar a una posición entre medio metro y dos o tres palmos de distancia para que me permita echarme hacia atrás. Porque si tengo los pies junto a la pared, no voy a poder dejarme caer. Solo me tengo que dejar caer y ya está. Luego, el otro movimiento es de brazos. Mis piernas, lo que es cintura, piernas y rodillas, no van a moverse durante todo el ejercicio. Van a permanecer en estático, ¿vale? Solo me dejo caer hacia atrás y ya está. Luego, mis brazos sí que van a hacer movimiento de apertura. Entonces, cuando separo brazos, noto que la espalda tiende a extenderse más, ¿vale? Van a haber cambios, van a haber movimientos en esas articulaciones. Y después, cuando aproximo, se flexiona. Trabajo la flexión dorsal y la extensión dorsal durante el movimiento. Pero siempre, piernas, caderas, piernas, todo lo que es miembro inferior, va a estar parado, ¿vale? No va a moverse durante el ejercicio. Es solo dejarme caer hacia atrás, contra la pared. Vale, me preguntáis aquí, tú mismo, que cuando hacías el ejercicio del palo con la escoba, hacia arriba del odio del cuello. Vale, ya le he contestado antes, lo mismo. Cuando hacemos el ejercicio con el palo, nunca hay que esforzar las cervicales, como trabajamos hombros, y hay que hacer el ejercicio menos intenso, llegar hasta menos rango articular, es decir, no subir tanto. Y si sigue doliendo, dejamos de hacer ese ejercicio y hacemos la alternativa separando los brazos, ¿vale? Sin el palo. Desde que estoy con Rosita estoy rejuvenecida. Eres muy buena dando la explicación. Vale, ahora, ahora ya se ha reconectado. Vale, Cavi, que hemos tenido un pequeño corte de conexión en Facebook, pero ya ha vuelto otra vez la conexión. Vale, seguimos con las preguntas. Gracias, mi problema principal es el dolor en las cervicales y lumbares. Se me sienta muy bien. Vale, te lo agradezco el comentario. Vale, hola, ¿cómo puedo saber cuándo hay clases de fisio? Bien, todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hay una clase, ¿vale? Un directo, como el que estás viendo ahora, todos los días de lunes a viernes. Solo en la aplicación. ¿Vale? Y por las tardes, martes y jueves, tienes consulta a las 6 de la tarde, que es libre, de libre acceso, y podéis hacer preguntas o cuestiones relacionadas con algún dolor que tengáis, alguna que busquéis ayuda en algún tema en concreto o simplemente con dudas con los ejercicios que proponemos que tengáis y que queréis resolver. Después, los miércoles, tenéis, como hoy, a las 6 de la tarde, consulta con el doctor. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Si no, vamos a ir finalizando ya el directo. ¿Vale? 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 Bien, pues nada, os recuerdo que esta tarde podéis ver a la clase el directo con la consulta con el doctor a las 6 de la tarde y nosotros aquí ya nos vemos conmigo la semana que viene. ¿Vale? Estos días estará Kiko haciendo los directos de fisioterapia y yo volveré la semana que viene porque, como ya os habrá comentado Clara, estamos haciendo un estudio de investigación con gente en cofrentes y tengo que estar allí trabajando. No voy a poder emitir, pero yo vuelvo la semana que viene y vais a seguir teniendo el contenido. ¿Vale? Me sustituirá el otro fisioterapeuta, Kiko. Así que nada, os deseo que paséis una estupenda semana siguiendo haciendo los ejercicios y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!